¡Nibertad! ¡Nibertad! Luego pasa gente acá. Parece que yo estoy grabando para ver los fumigazos tranquilos en la última hora. ¿Ah, sí? ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Abrajo! ¡Libertad! 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 Lo que pasa es que la policía no puede subir para que después no salga ni la gente. No, no, no. ¡Libertad! 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 ¡Que suba la policía para que lo vean! ¡Ah! ¡Que suba la policía para que lo vean vestido! ¡Libertad! 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 Unos abusadores lo que son, unos abusadores. Y vienen haciendo... ¡Ausor! 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 ¡Désarado! ¡Los que son los abusadores! El día que se caiga eso, le van a meter preso, todos los descarados. Bájate, doctor... ¡Désarado! ¡Ausor! ¡Gol! ¡Oye, vamos para allá arriba! Mira, mira cómo van, Mery. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Mery! Mira, mira eso. Mira, mira eso. Mira, mira. Mira cómo van, Mery. Después dice que no van, Mery. ¡Oye, Mery! ¡Oye, Mery! ¡Oye, Mery! ¡Oye, Mery! ¡Oye, Mery! ¡Oye, Mery! A Oblando Zapata Tamayo, prisionero de conciencia asesinado por régimen castrista. Vamos a continuar nuestras actividades, vamos a continuar nuestras resistencias. Recobrar la esperanza. Porque a lo largo y ancho de Cuba, no solamente...